Yo soy princesa y quiero que me acompañen a un día conmigo en el río. Aquí ya íbamos de camino. Ya llegamos yupi. Primero observo el agua a ver si me gusta y claro que si me gusto. Al agua pato, ve que digo al agua el perro jaja. Sacúdete, sacúdete. Aquí ya nos íbamos bien bañaditas, bye.